Decía Moisés, dile a Israel que Jehová es uno y que afuera de Dios hermanos ya no hay otro Dios O si hay otro Dios hermanos, no hay, al único Dios que adoramos es aquel que habita ante el trono de su gracia Y su nombre es Jehová Dios de los ejércitos, gloria a Jesús Les dirás que amarán al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas las fuerzas que ellos tienen Pero sobre todo le decía, la repetirán a sus hijos, hablarán de ellos estando en la casa Andando por el camino antes de acostarse, hablarán de mi palabra, les enseñarán a sus hijos Y sabe hermano no hay nada más mejor ver a los hijos crecer en los caminos del Señor Cuantos padres anhelan ver a sus hijos estando en un ministerio, estando sirviendo al Señor Pero sabe hermano a veces por el mal ejemplo que se les ha dado, los hijos se han perdido Los hijos han llevado una mala vida, pero cuando hay padres entregados a la obra del Señor Dispuesto a servirle al Señor, dispuesto a servirle al Señor, también hay hijos también que le sirven al Señor También hay hijos que le cantan al Señor, también hay hijos que le adoran al Señor Yo no sé si usted se goza por eso hermano, ver a los hijos estando en los caminos del Señor Pero yo sí me gozo, porque dice hermano el libro de Proverbios capítulo 22 verso 6 dice Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo que dice, no se apartará de él A los niños hermano hay que instruirlo desde pequeños, no grandes, porque ya grandes no van a querer buscar al Señor De pequeña edad, de córita edad hay que traerlos hermanos amados Es tan importante la educación en la vida de los niños, no se refiere hermano a una educación así Porque hay muchos padres que dicen los vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela Que los maestros se encarguen, que ellos se eduquen a nuestros hijos, pero no hermano En la casa tiene que iniciar la educación, en la casa debemos de enseñar a nuestros hijos a respetar, a ser educados A servirle al Señor hermanos, gloria a Jesús Como padres nosotros somos los maestros Somos maestros de nuestros niños Si el padre es adorador, el hijo va a ser adorador, va a aprender a adorar al Señor Hermanos El amor de Dios es tan grande sobre la vida del pueblo de Israel Y sabe por qué, porque Dios no quiere que nadie se pierda Sino que el hombre hermano vuelva al arrepentimiento Por eso el Señor hermano nos ha dado tiempo para que arreglemos nuestra vida Nos ha dado tiempo hermano para que busquemos su rostro Para que busquemos su presencia Por eso hermano amado Usted ore por sus hijos Interceda por sus hijos No permite hermano amado Que el diablo hermano los lleve a cautiverio No permite hermano amado No permite hermano amado que el enemigo los anda cegando a sus hijos Llevándolos a una mala vida Porque ahora hermanos Hay muchas estrategias que Satanás se está utilizando Para entretener a los niños Para entretener a los jóvenes ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos salvemos Él quiere que vayamos a una condenación eterna Pero el Señor dice hermano, hermana Que para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer, para destruir toda obra del enemigo ¿Alguien puede darle gloria a Cristo Jesús?